Bueno, como hay tantas personas que sufren el robo de sus celulares, salimos a la calle a ver qué les parece y a preguntarles la estadística si realmente han perdido o han sufrido el robo de su celular y mira con lo que nos encontramos. Me parece muy bien, ya es mucho el robo, mucho el problema de los celulares. Y los desbloquean, por más que sean, igual los desbloquean. Tienen una cabeza tan grande que lo hacen. ¿Le ha pasado que le roben el celular? No una vez, 400 veces por ahí. ¿Qué es gorroso el trámite? A buscar otro, a buscar el chip, porque me robaron el teléfono. Luego desapareció, no saben dónde está y no hay momento de rastrearlo. Confía entonces de que esta campaña pueda servir. Sí, sí. Me parece un avance genial. Realmente a mucha gente le va a hacer falta y buenísimo. Yo sí lo usaría. Porque el trámite, digo, es largo, es engorroso, tenés que ir a la empresa. Sí, es un bajón. Me ha pasado un par de veces y sí, mucho trámite. A veces no hay tiempo por cosas de la facu y demás. Sí, así que está buenísimo. ¿Cuántas veces te han robado el teléfono, por ejemplo? Dos veces. Bueno, ¿qué te parece esta campaña? Asterisco 910. La verdad que está bastante buena porque me ha pasado que me han robado el celular y poder bloquearlo ahí al toque es buenísimo. Es engorroso, digo, el trámite cuando te lo roban. No solo por lo que genera la bronca de que te lo roben, sino el trámite que hay que hacer. Sí, la verdad, es bastante engorroso venir, hacer el trámite, hacer toda la cuestión. Así que si se puede con un asterisco, con un 0800, con algo así, es buenísimo. ¿Cuántas veces te han robado el celular? De más chico, hace bastante, pero dos veces me lo robaron. Bien, si realmente va a ser útil y sirve, me parece bien. ¿Te han robado el celular en alguna oportunidad? Sí, pero no acá en Buenos Aires. En Buenos Aires sí, en dos oportunidades. A mi hija se lo robaron carísimo el celular, carísimo, porque no es celular común y corriente, caro el celular y sin embargo, madrecita, yo prefiero mil veces hacer trámite, pero no pagar ese monto que se te ha perdido. Va a ayudar bastante, por lo menos a cortar un poquito la comercialización ilegal, o sea, trucha de teléfono y todo eso. Hay mucha que pensar. Bastante, seguro, seguro que sí. ¿Te han robado el teléfono en algún momento? Sí, sí, tuve la mala fortuna de que me lo robaran.